Amo este lugar. Aquí nací. Y aquí crecí hasta tocar el cielo. Mi belleza es singular, lo sé. Fuera del curso natural de la Tierra. A muchos os han seducido mis días. A muchos, mis noches. Me habéis bailado y me habéis soñado. Me habéis ayudado a ser lo que soy. A sentirme orgullosa. Vosotros habéis dibujado mi silueta. Mi corazón palpita ante cada nueva experiencia. Un corazón que dibuja las formas de mis playas. Vosotros habéis coloreado mi piel con el tono del atardecer. Vosotros me habéis hecho joven de nuevo. No. 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 Gracias.